En la madrugada del sábado 23 de diciembre se presentó un hecho violento en el municipio de Sonzón. Este dejó a un hombre muerto y dos heridos. En la madrugada de este sábado 23 de diciembre se presentó un hecho violento en el sector del Carmen, en el municipio de Sonzón. En el hecho, un hombre murió y otros dos más resultaron heridos. Según se conoció, en el hecho fue asesinado con arma de fuego un hombre identificado como alias Segavi. Además, otras dos personas resultaron heridas. Primeras versiones indican que se trata de retaliaciones por venta de estupefacientes. Sin embargo, autoridades tratan de esclarecer la situación.